Federico Acosta, descendiente de Moctezuma II, y Ascanio Piñatelli, de la familia de Hernán Cortés, se encontraron en el mismo lugar que sus ancestros hace 500 años en la esquina de José María Pino Suárez y República de El Salvador, en la colonia centro de la Ciudad de México, representando el abrazo que sus antepasados se dieron al conocerse. El encuentro se realizó como parte de un documental realizado por Miguel Gliastón. Esta semana fue una de las mejores de mi vida. La cultura, la gente, la hospitalidad, la cocina también, todo fue increíble, maravillosa. Y ahorita me siento muy conectado al México. Soy muy feliz y muy honorado de ser aquí con vosotros. Y gracias, gracias al corazón, gracias. Independientemente de lo que pasó en ese momento fue la fusión, de dos culturas, la europea y la nuestra. Y el resultado somos todos nosotros, porque todos nosotros, en la gran mayoría de este país, tenemos sangre española y sangre mexicana. Yo represento a mi familia, que es los descendientes, somos descendientes de Moctezuma II, y somos una gran familia hoy en día, junto con los españoles. Todos estamos juntos, porque nosotros somos el resultado, todos nosotros. Y es un país increíble, México. Lo único que se requiere en este momento es que reencontremos nuestra identidad, porque si nos creyéramos lo que nosotros éramos antes de la conquista, que más bien fue una invasión, seríamos una gran nación, porque podríamos enular lo que éramos antes de ese momento. Y somos un gran país, entonces si quitamos un poco los vicios o las malas costumbres que tenemos y resaltamos lo bueno, estamos destinados a ser una gran nación, una superpotencia. México siempre ha sido y siempre será una fusión de varias culturas, tenemos también árabes, españolas, casi de todo el mundo. Aquí se conjuga todas las culturas, entonces puedes pedir perdón, yo creo que está de mal, ya pasó todo, ya se pidió perdón, ya se otorgó anteriormente. No, definitivamente no. Ha pasado mucho tiempo, son circunstancias distintas. Bueno, la misma historia se encarga de arreglar las cosas y creo que no hay lugar a una petición de disculpa. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido.